Papá. Dime, hija. ¿Tú sabes cómo se hace un niño? ¿Qué? Que si tú sabes cómo se hace un niño. Porque yo sí. Porque lo vi en YouTube. Primero se hace un círculo, luego un palito, unas piernecitas, luego unos bracitos, luego unos ojitos. Así es como se hace. ¡Gracias!